Estas cosas del amor de Claribel y Agostina, Alarcón, mantopando posiciones, ya están listas, preparadas, listas. Están, están, se prepara Claribel, acomoda el vestido, estamos ok, a cantar. Claribel y Agostina No estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Hija, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si eres el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, te vale todo si se lucha por amor. Cómo puedo hacer, entrega todo, inventa un modo, no es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás, si él se va, lo habrás perdido, que me quedará, lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor, con cosas del amor. Y si él se va, lo habrás perdido, lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor, con cosas del amor. Fuerte el aplauso para Claribel Medina, para Agostina Larcón y esta cosa del amor.